Cariño, siéntate, tenemos que hablar No verás más a tus castigos, los he tenido que matar Yo ya no aguantaba más, el mayor quería ser cura Y la muerte de la sala de tortuga, le he desmembrado al mediano Su sangre aún está en el baño, a Carlitos del pequeño le he tenido que ahorcar Saca de los ojos, saca de los ojos, que valga la vida Con lo justo que me he quedado, y tú no paras de llorar Con lo justo que me he quedado, lo podríamos celebrar El mayor quería ser cura, y la muerte de la sala de tortuga He desmembrado al mediano, su sangre aún está en el baño A Carlitos del pequeño le he tenido que ahorcar Saca de los ojos, saca de los ojos, que valga la vida Cariño mutilado a los niños, ha sido tan divertido Cariño mutilado a los niños, tendrías que haberte vendido Cariño, cariño, cariño mutilado a los niños Cariño mutilado a los niños, ha sido tan divertido Cariño mutilado a los niños, tendrías que haberte vendido Cariño, cariño, cariño mutilado a los niños Cariño, 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 cariño Gracias por ver el video.